Buenas tardes a todos, no puedo decir a todos y todas porque no, excepto soledad, en la comisión. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están, presidente? Hola, ¿cómo están a todos? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ahí veo al diputado Casterman. Bien, el acta de la sesión noventa y siete queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión noventa y ocho se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio diez, dos mil veintiuno del director de la academia parlamentaria, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados firmó un memorando de entendimiento con el sistema de Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal es establecer un marco de cooperación, facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo principal es el apoyo y asesoría a las distintas comisiones legislativas de la Cámara. Para ello, se ha puesto a disposición una plataforma web con una compilación de materiales a nivel local e internacional de documentos normativos, políticos y técnicos de la ONU. El memorando incluye la posibilidad de contar con la participación de especialistas de la ONU en las distintas materias en donde puedan dar su opinión si así lo requiere la comisión. Correo electrónico suscrito por el Centro de Estudiantes e Investigadores de Postgrado CEIP, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado ANIP y la Comisión de Becas de la Red Chilena de Investigación RED, a través del cual, como organizaciones que representan a investigadores en formación de postgrado en Chile, doctorado y magíster nacional principalmente solicitan audiencia con la comisión a fin de presentar una propuesta para modificar el decreto 335 que rige las becas nacionales y en especial discutir una propuesta de creación de un concurso especial de extensión de financiamiento por pandemia para que las y los investigadores que han visto retrasados sus procesos de investigación a causa de la situación sanitaria logren terminarlo satisfactoriamente. Agregan que existe desesperación e incertidumbre en las y los becarios e investigadores nacionales ante la falta de respuestas satisfactorias frente a esa demanda por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento de Innovación y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIP. Esto a la cuenta de ser presidente. Sobre, perdón, sobre la cuenta, sobre la cuenta, se ofrece la palabra, hagamos de una vez, sobre la cuenta hay puntos varios. ¿Quién? ¿Nadie? Bueno, sobre el primer punto que relató Soledad, yo recibí esta comunicación, no sé si directamente a mí o a la... porque yo la recibí en... ¿Llegó a la comisión? Sí, llegó a la comisión. Bueno, parece un recurso sumamente interesante, que yo creo que tendríamos que ver, tal vez tener una reunión previa con Raimundo y con algunos de los representantes del Sistema de Naciones Unidas, y posteriormente tener una reunión de trabajo en que pudiéramos ver áreas de cooperación, en que sin duda podemos tener aporte muy significativo. Yo no sé, Raimundo, si la intención de esto es, yo así lo entiendo, es un acuerdo con la Biblioteca del Congreso. No. ¿Se entiende? De la Cámara. De la Cámara, probablemente tal, sí, ¿no? De la Biblioteca. Sí, directamente... Claro, es que si es por la Cámara, tiene que ser por la mesa la Cámara. No, no puede haber un convenio de colaboración con una comisión. No, nos ha llegado a todas las comisiones, para todas las comisiones en general. Muy bien. Y el segundo punto, también se recibió este correo electrónico, firmado por el Centro de Estudiantes e Investigadores de Postgrado, la Asociación de Investigadores de Postgrado y la Comisión de Becas, Red Chilena de Investigación. Y piden una audiencia para una fecha próxima, para venir a hacer una presentación. Yo no creo que haya inconveniente en esto, ¿no? ¿Lo acordaríamos? Muy bien, acordado. En varios, yo quisiera brevemente dar cuenta de la Comisión Mixta sobre el proyecto de neuroderechos, en la cual algunos de ustedes participaron. Bueno, señalar en resumen que hubo una acogida parcial. Algunos de los elementos contenidos en lo que aprobó la Cámara, y en otros hubo, digamos, una resistencia que llevó a una votación que fue ampliamente favorable al criterio del Senado. Fue recogido positivamente, aunque quedó inserto en el proyecto de una manera distinta, como lo que teníamos nosotros, lo relativo a la actividad cerebral. Pero, digamos, en dos sesiones hubo una cantidad muy grande de expertos constitucionalistas que dieron diversos tipos de argumentos por el cual el concepto del debido consentimiento de los afectados no debería tener lugar en la Carta Fundamental, ya que está recogido en diversos otros cuerpos legales. De manera que quedó despachado por la Comisión Mixta, y me imagino que estará en tabla en los próximos días. No sé sobre esto si, sobre todo, Tomás, Enrique, que estuvieron, no sé si algún otro de los presentes, al menos Tomás y Enrique, si tienen algún comentario sobre esto. No. Ok. Pasando a la orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de analizar conjunto a una presentación que va a ser Raimundo Roberts en representación de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, un informe sobre potenciales temas de interés legislativo para el estudio de la Comisión en el marco de la ley que fija el marco del cambio climático actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, así como acerca del estado de avance de otros temas de interés legislativo. Entiendo que se encuentra presente en calidad de oyente, el abogado de la División Jurídica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como otras veces, don Francisco Casas, a quien le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, Raimundo, te ofrecemos la palabra para escucharte con mucho interés. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los diputados presentes y a todos los presentes de la sala de la Comisión. Le quiero preguntar ¿por cuál de las dos presentaciones comienzo? ¿Temas de cambio climático o por el informe de avance de los proyectos de interés legislativo que comenzamos a trabajar entre abril y mayo? Yo, de mi parte, me inclino por temas de interés legislativo. Perfecto. porque la ley sería uno de ellos. Entonces, hagámoslo de esa manera. Entonces, si me lo permite, voy a compartir pantalla. Yo quería hacer, si me permite, Raimundo, una breve reseña de la razón por qué estamos en esto. Con Raimundo, que viene trabajando hace tiempo en esto, nos pareció que el proyecto que despachamos de la obsolescencia programada era un buen ejemplo de cómo esta comisión, a través de una iniciativa legislativa referida a un tema en particular, va a significar una contribución muy significativa respecto a los temas ambientales, por las razones que todos conocemos. Entonces, nos hicimos la pregunta si podríamos hacer una pesquisa en términos de poder identificar otras iniciativas legislativas que esta comisión pudiera abordar buscando también o el tema ambiental o otro tema en relativo al bienestar de las personas. Así que en esa dirección que Raimundo nos va a presentar su propuesta. Muchas gracias, señor presidente. He dividido la presentación de hoy en dos partes. Voy a dar inicio al compartir pantalla. Y antes de comenzar quiero agradecerle por su intermedio, señor presidente, y a usted también el apoyo que le han prestado a Asesoría Técnica Parlamentaria durante este último año y durante los años de existencia en permitirnos entregar la mejor información disponible para el proceso que se desarrolla dentro de la comisión. Disculpe que interrumpa, pero me parece que don Pablo está levantando la mano. ¿No? 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 Pablo, por favor. Gracias, presidente. Raimundo, disculpa solamente, quería redondear y haber levantado la mano antes de que terminara de hablar, presidente. Nosotros hicimos una, se acuerda un levantamiento y una pseudo encuesta entre los miembros de la comisión respecto a ciertas prioridades de tratamiento. Entonces, también quería recordarle simplemente que estaba ese insumo que también tuvo su desarrollo y tuvo sus conclusiones para tomarlo en lo que viene hacia el futuro. Eso era muy breve, presidente, y dejo, sin duda, con mucho interés, escucho a Raimundo en lo que nos va a presentar. Gracias. De hecho, por una cosa, perdón, exactamente, Pablo, Raimundo, se va a referir a ese tema también dentro de su presentación. Muchas gracias, señor presidente. Si le parece, voy a comenzar por ahí, ahí está la compartir pantalla, ya que este ha sido uno de los temas probablemente más apasionantes que nos ha tocado durante los últimos años dentro de la serie técnica parlamentaria, lo que tiene que ver con incorporar conocimiento científico de manera institucional, más allá de que las personas tengan capacidades o no o iniciativas. ¿Cómo hacerlo? Durante este año hemos estado trabajando en dar respuesta a cómo institucionalmente llevar conocimiento científico a la comisión a través de los informes que normalmente entregamos. Entonces, ahora les presento un estado de avance de los proyectos que ustedes seleccionaron a principios de año que fueron mandatados por la comisión y estoy esperando a que se mueva el cursor. Ahí está. No. Deme un segundo, por favor. Creo que me había equivocado de presentación. Les pido disculpas. Entonces, sobre el informe de avance de los proyectos que nos solicitaron a principios de año, lo primero que quiero comentar es que el objetivo de este informe de avance es responder a los resultados del proyecto que iniciamos y tienen que ver con responder con evidencia científica a los temas de interés de la comisión, generar informes de interés legislativo e impacto social que acelere la discusión en la comisión cuando esto se planteen y además involucrar a la comunidad científica chilena de forma institucional en los procesos de asesoría legislativa, tanto la comisión en primer lugar y al Congreso en general en la medida en que este proyecto que por cierto es único en Latinoamérica se siga desarrollando y lo desarrollemos con éxito hasta el final. Les voy a dar dos antecedentes sobre qué es lo que estamos hablando. Se trata de una iniciativa que se llama Asesoría Científica Legislativa que es un proyecto interdisciplinario dentro de ATP, Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso que está compuesto por cuatro grandes partes. Una es desarrollo de metodología búsqueda de redes de expertos y expertas, desarrollo de capacidades internas y luego los informes que les tenemos que entregar próximamente a la comisión. Las metodologías son tres informes de frontera que son informes similares a los que reciben los parlamentarios en Alemania, Inglaterra o en Austria y otros países que son textos escritos con información científica específicamente para responder preguntas de interés parlamentario. La segunda metodología tiene que ver con un sistema de consulta expertos de información que normalmente no se encuentra ni en papers, ni en informes de agencias internacionales y el tercero es a los documentos tradicionales que hacemos poder incorporar la más información científica a los defensores. Para eso en lo que hemos estado trabajando y hemos potenciado durante el último año nos hemos nutrido de información de distintas redes de conocimiento porque crear la metodología sin tener enlaces con el exterior no nos iba a funcionar y entre ellos podría destacar el convenio que realizamos con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y la Biblioteca del Congreso Nacional específicamente para poder a través de la ANI y de la subdirección de centros de la ANI poder hacer consultas de manera rápida y efectiva a las y los investigadores de la multiplicidad de centros que son financiados por la agencia y dentro de estas redes también es interesante destacar que el trabajo que se ha estado desarrollando a partir de lo que ustedes nos solicitaron a principios de año hemos podido generar redes con agencias internacionales y con agencias de otros países como la nueva oficina científica o de asesoría científica en el Congreso Español o el Instituto Interamericano para el Cambio Climático que es un centro de investigación que está presente en casi todos los países del continente o la Oficina Parlamentaria de Ciencias y Tecnología del Parlamento Británico entre otros como les decía son cuatro pilares acabo de contar dos el tercero tiene que ver con el desarrollo de capacidades internas porque desarrollar en la práctica estas metodologías supone el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades a lo que estamos acostumbrados durante los últimos tres o quince años y finalmente el trabajo específico de construcción de estos informes ACL o de asesoría científica legislativa en lo cual ustedes nos dieron el piso el base de salida y el mandato y estamos trabajando para ello las personas que formamos parte de este trabajo son desde la jefatura de TPE Guido Williams coordinadores de distintas áreas y analistas hombres y mujeres de distintas profesiones dentro de del contexto completo de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca de Congresión Nacional entonces avances generales ¿cómo nos ha ido? en cosas primero logramos firmar un convenio con la ANIF que es el primer nexo institucional para poder proveer de insumos científicos en procesos legislativos vía el convenio ANIF-DCN desarrollamos y validamos instauramos dentro de las políticas internas de ATP nuevos sistemas de asesoría que eran los que yo les apuntaba de las nuevas metodologías desarrollamos también y estamos en ello todavía haciendo talleres internos y externos con participantes nacionales y extranjeros que nos enseñen y que nosotros podamos también explicarle a otros grupos por ejemplo gente vinculada a la ANIF de cómo se construyen este tipo de documentos que no son los documentos tradicionales que hacemos de análisis comparado o de legislación comparada o política pública comparada y finalmente entre los avances generales tenemos dos de los cuatro informes comprometidos en sus últimas instancias de elaboración que son telemedicina y teleeducación los desafíos con los cuales nos hemos encontrado de manera general y es la razón por la cual nos hemos demorado tanto en haber entregado el primer informe tiene que ver específicamente con las dificultades en asignación de tiempos de trabajo entre los investigadores de TPSN y tan importante como el anterior la validación de estas metodologías y procesos lo cual tomó más tiempo del esperado por lo anterior aún cuando se comenzó el trabajo con los cuatro informes en paralelo se decidió concentrar los esfuerzos en los dos ya mencionados teleeducación y telemedicina para que los siguientes sean más fáciles en términos de que estén validadas todas las metodologías y los procesos que se requieren para llevar a cabo estos trabajos en el informe número uno que originalmente se llamaba teleeducación y que ahora le llamamos cómo incorporar herramientas digitales para mejorar la educación escolar el diputado cargo el diputado líder de este proyecto es don Pablo Kast a quien antes de seguir tengo que agradecerle a nombre de mis compañeros y compañeras el apoyo y restricto que nos ha dado para reunirse con nosotros darnos ideas compartir los descubrimientos que hemos ido haciendo y ayudarnos con la mirada legislativa en un tema que producto de la pandemia es no solamente el alcance nacional el 96% de las escuelas en el mundo paró en su momento y por lo que hemos por las investigaciones que tenemos hasta ahora o los resultados de lo que hemos revisado casi todos los países del mundo tuvieron que enfrentarse a esto de la misma manera es decir como una educación de emergencia el equipo a cargo es la curadora en este caso Pamela Cifuentes que es abogada y que además es la persona que sabe más de una de las tres personas que más sabe sobre temas de educación dentro de la asesoría técnica parlamentaria quien habla es Christine Biteslaffer quien es la co-líder en términos metodológicos hasta el momento hemos realizado entrevistas a seis expertos de cuatro universidades algunos expertos la hemos entrevistado dos o tres veces para poder ahondar más allá de lo que de lo que el problema en sí mismo podía parecer obvio logramos desarrollar la primera actividad junto con el convenio de ANIT es decir montar el protocolo y establecer cómo hacerlo para comunicarse con la ANIT y para que la ANIT se comunicara con los centros que tuvieran que ver con temas de educación y tecnologías y en este momento el estado de avance es construcción del documento final en el formato de informe de frontera que esperamos tener para finales de septiembre los resultados esperados del informe es informar con base a investigaciones científicas nacionales o investigaciones científicas nacionales y extranjeras que se hayan desarrollado la mayor parte ojalá en Chile si es que existe evidencia de una mejora efectiva de la educación escolar utilizando herramientas digitales y luego cómo identificar los desafíos regulatorios técnicos y humanos para una correcta implementación en nuestro país que tengan como fin dentro de las potestades del Congreso Nacional desarrollar mejor legislación que permita la incorporación de estas herramientas digitales en este caso si si don Pablo quisiera hacer algún aporte o preguntar alguna cosa específica sobre este tema bienvenido ya que él ha sido un acompañante en este proceso durante los últimos cuatro meses o o o continúo don Pablo continúo si me permite yo quería replicar un poco al querido Raimundo porque realmente los artífices y los empujadores y los que han dado un rico Pablo perdón el audio está muy malo ah disculpe quizás mejor no y de la manera en que está el problema ha sido y nos referiremos en su momento a la profundidad y al contenido cuando llegue el documento gracias gracias Pablo Raimundo muchas gracias sobre el informe 2 que hemos trabajado es el tema de telemedicina y cómo establecer un servicio de telemedicina dentro de la salud primaria nacional originalmente la pregunta era justamente sobre telemedicina y como parte de la metodología de trabajo luego de entrevistarnos con varios investigadores y personas expertas en temas de salud y luego entrevistarnos con el diputado Patricio Rosas que es quien está liderando este proyecto logramos llegar a esta idea de que el foco de este trabajo tenía que estar en telemedicina y la salud primaria el equipo de ATP está formado por María Viral Lampert y por mí y hasta el momento tenemos cuatro entrevistas con expertos de universidades y centros de salud no hemos usado el convenio de ANI principalmente porque tiene que ver con temas de de salud más que con temas científicos específicamente y el estado de avance actualmente es la finalización de la investigación base con fuentes expertas para luego pasar al primer borrador los resultados esperados de este informe es describir con base científica cuáles son los requerimientos para la instalación del sistema telemedicina en la salud primaria destacando los desafíos o los cuyos de botellas que esto tenga para su implementación especialmente desde el punto de vista regulatorio muchas gracias ese es el avance que podemos presentar hasta el momento dentro de los proyectos que estamos desarrollando muy bien sobre esta primera parte si hay consultas comentarios José Miguel gracias un puntito muy chico primero que todo agradecerle obviamente a Raimundo y a todo su equipo por la exposición por el trabajo José Miguel perdón está muy malo el audio prácticamente no entendemos nada ¿se escucha bien o no? ¿se escucha? ahí está un poco mejor disculpe que mi internet aquí es muy muy malo nada agradecerle a Raimundo Robert y a todo su gente por el trabajo por todo lo realizado obviamente y pedir que ojalá se invitara para el tema de telemedicina sobre todo en salud primaria se invitara también ojalá al ministerio exponer cuáles son los lineamientos que tienen al futuro para poder seguir avanzando en ese tema que a mí por lo menos me interesa me interesa mucho eso solamente hacer esa acotación señor presidente gracias muy bien me parece pertinente podríamos acordar esa invitación de inmediato ¿habría acuerdo? muy bien acordado ¿alguien más tiene yo quería preguntarte Raimundo la próxima etapa más o menos en sus contornos que abarcaría y y si tenemos o podríamos tener un cronograma de en cuánto tiempo podríamos dar culminar esto si no de una manera explícita en proyectos de ley pero al menos que dejemos para quienes nos sucedan en esta comisión digamos algún documento con recomendaciones señor presidente nos comprometimos a tener el primer documento que tiene que ver con teleeducación para finales de septiembre y el siguiente telemedicina una semana o diez días después esos son los plazos que nos estamos planteando y esperamos tenerlos cumplidos para poder tener ya hacia noviembre diciembre en los otros dos documentos muy bien gracias Raimundo entonces si no hay más consultas continuamos presidente paulo paulo había pedido la palabra está congelada la imagen y el sonido veamos en un momento más mejores condiciones ya Raimundo continúa por favor muchas gracias señor presidente sobre el segundo tema solicitado durante las últimas sesiones de la comisión se planteó la necesidad de buscar información sobre temas de interés legislativo para trabajar dentro de la comisión específicamente a partir del informe último que se presentó del IPCC el panel internacional de cambio climático y en en ese marco es la siguiente parte de la presentación dentro dentro de dentro de las consultas que se realizaron algunas de las inquietudes fueron cuál va a ser el fomento de investigación y monitoreo de cambio climático agua gases dentro del actual estado de situación del cambio climático en Chile qué instrumentos existen a nivel municipal y regional para la mitigación del cambio climático cuál puede ser el fomento del sector privado para este mismo proceso y qué recursos existen para la implementación de estas acciones bueno tal como se vio la semana pasada la comisión la mayoría de estas preocupaciones están en línea con lo recomendado por la comunidad científica y además están recogidas en el proyecto de ley marco de cambio climático actualmente está en tramitación acaba de pasar a la comisión de hacienda del senado sin embargo dentro del estudio del actual proyecto de ley en el trámite legislativo que se encuentra hay algunos temas que pueden ser interesantes de comentar y son los que voy a exponer ahora una selección muy breve de aquellos como dije en esta diapositiva el proyecto está en trámite legislativo desde enero de 2020 busca establecer una institucionalidad que permita transitar a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la neutralidad de las emisiones de los mismos con un horizonte a más tardar a 2050 y que actualmente está en la comisión de hacienda del senado entre otras cosas este proyecto modifica cinco leyes y dos decretos involucra diez ministerios y durante la terminación del senado recibió más de ochocientas indicaciones y probablemente una cosa más interesante es que vincula la legislación nacional al acuerdo de París ahora sobre el monitoreo del cambio climático es decir el monitoreo del estado del agua de gases y otros uno de los elementos que nos llama la atención del actual proyecto de ley marco de cambio climático tiene que ver con cómo se va a monitorear el estado de las cuencas y el estado del agua en Chile en el artículo tercero perdón décimo tercero que habla sobre planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas se dice o se plantea se establece que va a ser la dirección general de aguas la que deberá elaborar un plan estratégico de recursos hídricos para cada una de las cuencas hidrográficas del país las cuales tienen que tener un plan quinquenal para su empleación instalación y modernización y o reparación de las redes de estaciones fluviométricas meteorológicas sedimentométricas y la mantención e implementación de la red de monitoreo de calidad de aguas superficiales y subterráneas de niveles de pozos embalses lagos glaciares rutas y rutas de nieve y también se recoge en otras partes del proyecto de ley como la estrategia climática a largo plazo y en los planes regionales y planes sectoriales de la mitigación del cambio climático aquí me gustaría hacer un paréntesis y decir que cuando se habla de agua en Chile son 101 cuencas hidrográficas con más de 1200 con más de 1200 ríos casi 13.000 cuerpos de agua entre el agua y laguna 24.000 glaciares lo cual supone una tremenda cantidad de espacios a investigar y a monitorear en este sentido una de las no me atrevería a decir dudas pero uno de los temas que podría ser interesante de investigar si este proyecto llega a la comisión tiene que ver con las capacidades que puede tener la dirección general de aguas y otros estamentos para realizar un monitoreo efectivo en las condiciones en que se establece dentro del proyecto de ley un segundo punto que tiene que ver sobre las medidas de mitigación del cambio climático es decir que se puede hacer en terreno para mitigar los efectos del cambio climático o cambio global en el artículo 35 se plantea que las tareas de mitigación se van a realizar a través del fondo de protección ambiental el FPA del ministerio del medio ambiente y aquí se reproduce lo que dice actualmente el proyecto de ley que le corresponderá a financiar proyectos y acciones concretas de mitigación y adaptación que contribuyen a enfrentar las causas y los efectos adversos del cambio climático considerando el principio de territorialidad este fondo el FPA o fondo de protección ambiental tiene tres líneas concursables una que es de gestión ambiental local la otra de protección y gestión ambiental indígena y una tercera de investigación e información ambiental que está dirigida a universidades son fondos que en comparación a los fondos de investigación científica son más bien pequeños y me parece relevante mencionar que durante la discusión legislativa que se realizó en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado una de las cosas que se dijo fue que este fondo en particular en la manera en que está escrito o que está descrito hasta en la actualidad tiene una dispersión en términos de los de los criterios asociados por ejemplo a la contribución determinada o a los NDC a la contribución determinada a nivel nacional de limitación de efecto de gases de efecto invernadero y también sobre la cantidad de recursos siendo un fondo la verdad pequeño en esa misma línea un informe de DIPRES del 2019 plantea una idea muy similar que dice que el programa entre otros comentarios de elaboración que realiza DIPRES se dice que el programa no cuenta con criterios focalizadores pertinentes aunque si cuenta con un adecuado método de selección de sus beneficiarios y luego se presenta una imagen del documento de la DIPRES del 2019 sobre este fondo el FPA y de los recursos que están asociados a él en el cual se puede ver que han ido en disminución entonces la pregunta que uno podría llegar a hacerse en este caso tiene que ver con si es este fondo viable para todas las medidas que plantea el proyecto de ley en marzo de cambio climático en términos de mitigación por otro lado así como al principio se establece en este proyecto de ley que va a ser la DGA quien se encargue del monitoreo de tanto las cuencas como los cursos de agua actualmente está en tramitación el proyecto de ley que crea la subsecretaría de recursos hídricos en el ministerio de obras públicas y que crea además una nueva institucionalidad de recursos hídricos que además le cambia el nombre al ministerio de obras públicas y dentro de esta subsecretaría de recursos hídricos estaría la DGA y la nueva dirección general de obras hidráulicas que reemplaza la dirección de obras hidráulicas actuales queda también la pregunta en la medida que ambos proyectos son iniciados del mensaje de si existe una cómo es la coordinación entre ambos proyectos de ley y me pareció interesante dejarlo como parte de los de los temas de interés potencialmente interesantes para la comisión la misma institucionalidad también se plantea en los comités regionales para el cambio climático de los COREG y para no leer lo que dice el artículo 24 en su párrafo primero estos COREG tienen como función coordinar la elaboración de los instrumentos para la gestión del cambio climático a nivel regional y comunal y les corresponde varias tareas que tienen que ver con identificar promover la gestión del cambio climático entregar directrices y llevar a cabo un plan de acción regional de cambio climático de la estrategia climática a largo plazo ahora incluso el artículo siguiente es el 24 el 25 dice las municipalidades sin prejuicio de las atribuciones conferidas por la ley las municipalidades tienen que colaborar en la gestión del cambio climático a nivel local individualmente o a través de asociaciones municipales mediante el apoyo e integración de los COREG y la participación de la elaboración de los planes regionales y comunales de cambio climático en concordancia con la directriz de la estrategia climática a largo plazo las municipalidades en la dictación de sus planes programas y ordenanzas deberán incluir la variable de cambio climático y la que corresponde ahora ¿qué son los COREG? son los consejos regionales de cambio climático y que están constituidos por serenes de diversos ministerios por la agencia de sustentabilidad y cambio climático regional la agencia de sustentabilidad y cambio climático es un comité de corjo y también pueden formar parte de ellos representantes municipios academias sociedad civil y sectores privados dependiendo de las particularidades de cada región aquí lo que llama la atención sobre la institucionalidad es que podría no vislumbrarse exactamente quién debe llevar a cabo las actividades de investigación científica que están asociadas a la implementación de estos planes de mitigación no todas las regiones tienen las mismas capacidades hay regiones que tienen capacidades científicas de primer nivel y otras como por ejemplo la región del Maule que recién está que es muy joven entre humillas y queda la duda como para poder preguntarse si este podría ser un tema de interés para la comisión acerca de cuál es la institucionalidad al momento de bajar las estrategias que plantea el proyecto ley marco en términos de tener los datos y las capacidades para poder llevar efectivamente a cabo estas directrices que pueden hacer los COREG es decir y lo llevo a otro punto las universidades regionales por ejemplo van a tener una participación directa y algún tipo de financiamiento específico para llevar a cabo estos planes de mitigación o los centros de investigación regionales de la ANIS por ejemplo son preguntas que me parece que pueden ser interesantes de ser estudiadas y finalmente mientras se realiza mientras realizaba la investigación acerca de este tema puedo dar cuenta de la existencia de varios otros temas que tienen que ver con cambio climático y conocimiento científico como por ejemplo el desarrollo de investigaciones sobre gestión de desastres en centros de investigación públicos o estudios sobre extinción de especies endémicas o el análisis del impacto de la extracción de turberas por ejemplo o innovaciones regionales específicas que tienen que ver tanto con cambio climático como con la generación de nuevas tecnologías y finalmente para ser discutido dentro de la comisión la existencia de gran cantidad de publicaciones en centros públicos de investigación que están apuntando que no son papers o artículos científicos sino que son informes específicamente desarrollados para informar la regulación existente en base a lo que ellos han ido investigando y con eso concluyo la segunda de las presentaciones del presidente muchas gracias Raimundo es un tema muy vasto que ha podido resumir en el ámbito del tiempo que disponemos yo antes de formular en dos tres preguntas quisiera proponer que el proyecto de cambio climático pase por esta comisión porque naturalmente que ese programa está nutrido de investigaciones científicas que ya están contenidas en el proyecto y otras que tal vez no están contenidas entonces si hubiera acuerdo yo propongo oficiar a la mesa al presidente de la corporación para que determine que este proyecto deba pasar por esta comisión se reciben opiniones sobre eso si José Miguel no yo estaba asintiendo solamente estimado presidente paulo parece que está pidiendo la palabra también si presidente se escucha ahí más o menos o no bueno muy bien dos cosas que quería comentarle a ver si enriquecen un poco la la discusión la primera es que durante gran parte de este año o sea este año completo y una parte del año 2020 se viene desarrollando como instancia nacional coordinada desde el ministerio de obras públicas ministerio de ciencia ministerio de agricultura y otros organismos como la DGA y otros lo que ha sido la discusión la llamada mesa hídrica la mesa hídrica por supuesto que tiene un objetivo de búsqueda de soluciones y de encontrar herramientas que nos permitan enfrentar desde el punto de vista hídrico las consecuencias del cambio climático tiene una profundidad y un desarrollo de comparecencia de muchas organizaciones nacionales internacionales estudios y se ha hecho un análisis muy riguroso respecto a este tema del cambio climático y sus consecuencias lo digo porque creo que siempre es bueno maximizar la coordinación entre las distintas instancias del estado y no generar redundancia o duplicidad de esfuerzo cuando se está buscando un mismo objetivo entonces creo que ahí hay algo que podemos pedir yo he participado mucho en esa mesa pero creo que podríamos también tomarla como insumo para ver hacia dónde nos dirigimos en la conversación y a ver si sacamos algunas conclusiones que tienen que ver con política pública con leyes y también con medidas que por supuesto tienen que ver con nuestro rol que es traspasar estas inquietudes y estos problemas tan graves a código legislativo así que eso es un punto y lo otro quería mencionar que sin duda la derivación natural automática que se va a generar en la cámara tiene que ver con la comisión de recursos hídricos y de certificación y no sé si tiene la connotación de cambio climático pero creo que ahí hay la comisión de medio ambiente o sea hay toda una una inducción natural hacia esa línea y es un poco lo que nos pasa en general en esta comisión que tenemos muchas inquietudes que sin duda pasan por la ciencia y la innovación pero que tienen un carácter sectorial que a veces la hace concentrarse allá entonces creo que es muy oportuno que usted mencione esa decisión de solicitar a la a la mesa digamos y a la y a la institución que nos puedan hacer parte o o derivar directamente el proyecto de ley aunque sea como una como una segunda comisión es decir que pase por más de una y eso eso quería contar presidente gracias Pablo entonces acordaríamos pedir a la mesa de la cámara a su presidente que ponga que este proyecto pase por esta comisión yo creo que en esa petición deberíamos de alguna manera garantizar un trámite digamos expedito despejar cualquier duda que el proyecto no va a estar tres años aquí y que nos vamos a abocar esencialmente a los problemas que a los ámbitos que tienen que ver con la razón de ser de esta comisión tendríamos acuerdos sobre eso y creí entenderle a Pablo que él propone que en el intertanto yo no escuché muy bien invitemos que no no entendí si bien a medio ambiente o la mesa hídrica mi sugerencia presidente es que analicemos la información pidamos a la creo que el coordinador principal es el ministerio de obras públicas pedirle un poco la referencia de la información de toda o un resumen o una una minuta de todas las aristas con las cuales se han discutido en esa comisión al menos para tenerlas como un como una una referencia para el día de mañana poder acceder a esa discusión que como le digo ha sido muy rica muy profunda muy larga en participación ciudadana en análisis de políticas públicas nacionales internacionales en medidas concretas y en otras cosas entonces pedir que se nos haga llegar los avances actuales de la mesa hídrica de tal forma que queden a disposición de los miembros de esta comisión y podamos ocuparla como le digo como hizo muy bien habría acuerdos me imagino que sí muy bien así lo acordamos alguna otra pregunta o comentarios bueno mientras tanto Raimundo algunas preguntas puntuales y otras más generales los COREG en la presentación que tú hiciste que a mi juicio de alguna manera debería ser el corazón de el despliegue de la política que se adopta a partir de la dictación de esta ley creí entender que está formada por Ceremis y otros directivos de carácter regional y se habla de gobierno regional no me queda claro quién preside esta instancia esa es una pregunta la segunda es más bien un comentario digamos que tú lo señalaste que los recursos parecen no tener proporción con la envergadura de la tarea claro entendiendo que eso no son todos los recursos sino que están los recursos sectoriales de diferentes ministerios que participan de este esfuerzo pero igual me parecen extraordinariamente bajos sobre todo habiendo una ejecución presupuestaria bastante alta o sea más del 90% y en algunos casos sobrepasa el 100% no sé si la ley se refiere a tener un balance respecto a los efectos positivos o negativos del accionar de las diferentes áreas de la economía porque hay temas muy controvertidos y creo que sería bueno que posiblemente esta ley reconociera esa necesidad y los distintos sectores a través de sus ministerios se obligaran a tener un balance actualizado y y el último es respecto a la cooperación internacional no sé si la ley toca ese resorte por ejemplo para mí salvo que se hayan hecho cosas que yo desconozco me parece muy extraño que estemos en una crisis hídrica como la que tenemos con muchas dificultades para resolverla y no tengamos acuerdos de cooperación con Israel por ejemplo por citar un caso y en otros ámbitos se puede citar una cantidad grande de otros casos Raimundo gracias gracias presidente en primer lugar efectivamente en el caso de la mitigación o de gran parte de los procesos están asignados las responsabilidades a entidades públicas como CONAF por ejemplo u otras así que tiene razón en que efectivamente hay otras fuentes de recursos para llevar a cabo las tareas que se propone el proyecto del marco sin embargo como usted decía parece ser poco entre comillas el destinar las actividades de mitigación específica a este fondo sobre el balance actualizado el proyecto si plantea el hecho de que hay que llegar a este carbón neutral y las medidas para poder calcular tanto la captura de carbono como las emisiones en un sistema bastante complejo bastante derallado sobre los convenios internacionales no lo tengo claro puede ser una pregunta si a usted le parece puedo buscar la información acerca de si se ha gestionado convenios internacionales pero según lo que decía la doctora Rojas en algunas subpresentaciones la estructura misma de la construcción de la información para los informes del IPCC al menos lo que tiene que ver con el conocimiento científico si está relacionado con convenios pero de carácter científico no específicamente convenios para la mitigación de los efectos que tiene el cambio climático entonces si a usted le parece yo puedo hacer la búsqueda de si existen convenios específicos con países como Israel por ejemplo para la incorporación de tecnologías en esta materia ¿alguna otra consulta? parece que no bueno siendo así Raimundo creo que interpretando a todos los miembros de la comisión agradecer el esfuerzo tan significativo y tan constante que la biblioteca del congreso nacional está realizando en estas materias y especialmente en tu persona y las quienes trabajan más cerca contigo de manera que habiéndose cumplido el objeto de esta reunión de esta sesión esta se levanta muchas gracias que estén bien de esta reunión de esta